Incentivados por dejar un mensaje productivo a la sociedad sobre el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, los galenos, quienes laboran dentro del subcentro de salud de esta localidad, llevaron a cabo una marcha por las principales calles del Cantón, arribando así hasta la cancha de boli en la ciudad de La Machala, donde se desarrolló la entrega de una casa abierta, que contó con diferentes carpas, con productos ilustrativos al tema tratado. De la semana del 25 al 29 fue toda la semana de la Lucha contra el SIDA y toda la semana en la que se está organizando todo este evento, este programa. Con la finalidad de concentrar a las personas de que no hay que discriminar a las personas que tengan SIDA. Hay que tener protección, prevención, tener conocimiento, información de cómo se contagia, cómo se previene, de todas las formas de transmisión. Primero, informarse, informarse bien lo que es el SIDA, cómo se contagia, que es mediante, hay tres formas de contagio, la vertical, la directa y la indirecta, en la cual son mediante jeringuillas, pues, por ocasiones que se... Y es que para ellos este tipo de evento le llena de orgullo, ya que esta es la manera que ellos cumplen a cabalidad, compelar por el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos, así lo manifestó la doctora Francina García, quien además dejó varios consejos para la juventud de hoy en día. Testa, cocina, no va a haber ningún tipo de contagio en eso porque el virus muere, muere fuera de ser humano, solo vive dentro de nosotros. Que conozcan de ser, y la única forma de prevenirlo es mediante el procedimiento, especialmente conociendo, sabiendo y la circunstancia. La epidemia reciente, los primeros casos notificados fueron en África y Europa. Datan de 1959 y en Norteamérica de 1968. Se creyó que eran transmitidos por los animales y hasta provocados por las drogas estimulantes. En este stand somos del MIE, somos educadoras familiares, y nos ha pedido el apoyo del Ministerio de Salud Pública, por eso nosotros hemos elaborado plenamente lo que es materialismo, lo que mejor sabemos hacer, y para llegar a todos con mensajes como este, por ejemplo, aquí está una florcita y aquí tiene un mensaje. Y así está todo el material para que la gente lleve, para que los alumnos, las personas que han tenido aquí, lleven y tengan un mensaje sobre este día muy importante. Por otra parte, el doctor Daniel Morián, se mostró complacido con la labor realizada, tanto con sus compañeros colegas e instituciones educativas, que se vieron prestas a llevar el mensaje positivo. Sí, justamente estábamos realizando la casa abierta acerca del VIH-SIDA, conmemorando el Día Mundial de la Lucha, del Día Internacional de la Lucha contra el VIH-SIDA. Lo importante es el mensaje que nosotros queríamos hacer llegar a la ciudadanía, lo que es el modo de prevención, cómo se contagia esta enfermedad, cómo no se contagia, que es una parte de los tabúes del VIH, y simplemente eso, que la ciudadanía se haya acercado aquí, se haya informado, había varios stands donde podíamos encontrar información muy valiosa acerca del tema. ¿Cómo se vio la acogida por parte de nuestros ciudadanos? Sí, la acogida estaba, más que todo lo que participaron fueron las instituciones educativas, todo lo que son los colegios, participaron en el Colegio Andaguirre, una excelente participación de la unidad de la Huespa, entonces sí, se logró el objetivo, que era más que todo informar a la ciudadanía. Sin duda alguna, actividad muy importante, la cual ustedes han expuesto a nuestros ciudadanos preocupados en el tema de salud. Justamente, es un tema que se lo trata con mucho cuidado, que hay muchos miedos, que hay muchos tapujos, muchos tabúes acerca del tema. Entonces, aprovechando el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, es un tema que se lo ha sacado a la luz. Algo importante, el mensaje que queremos dar, sobre todo lo que es la prevención, el uso del preservativo, lo que es la disminución del machismo, el feminismo, lo que es la promiscuidad, todo lo que es dentro de la responsabilidad, el mensaje también, muchos de los mensajes que trajo aquí los compañeros que son de las instituciones educativas, cómo cuidarnos del VIH, use el preservativo, ser fiel a tu pareja, porque me quiero, me cuido, no esperes que el VIH toque a tu puerta, es una enfermedad que nos puede dar a cualquier persona, no es una enfermedad exclusiva de los homosexuales, no es una enfermedad que sea exclusiva de hombres o solo de mujeres, sino es una enfermedad que nos puede dar a cualquier tipo de personas. Ese era el mensaje que queríamos hacer llegar. Gracias.